No hay problema en el barrio, de quien se llama hermano Si dicen que no soy yo, te doy un puño de regalo ¿Quién se llama hermano? No hay ni discusión Hermano de aquí soy yo, porque tengo corazón Échate pa' allá, que tú no estás en nada Camina, camina, camina loco Pero que échate pa' allá, porque tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Que no te guíes de Watusi Que yo me guillo, yo me guillo de Superman Échate pa' allá, que tú no estás en nada Con tanta labia y con tanto puesto Pero que tú, pero que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada ¡Gracias por ver el video! Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Pero que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en nada Échate pa' allá, que tú no estás en la Pero camina, camina Lola y camina Lolo Pero que échate pa' allá Échate pa' allá, que tú no estás en la